esto no hagas esto en tiktok porque es el principal motivo por el cual las visualizaciones en tus cuentas han disminuido y esto es más normal mucho más normal de lo que tú piensas es que a veces pues hacemos cosas en nuestra cuenta sin querer o por las circunstancias que afectan lo que es las visualizaciones el rendimiento de nuestra cuenta en tiktok y acá tranquilo te voy a revelar qué es lo que estás haciendo mal y por qué la cuenta de tiktok han bajado en visualizaciones esto es normal como ya te dije y déjame contarte si no sabes quién soy soy el día y ni ya no es muy conocida en las redes sociales por mí no te preocupes y la verdad que en esto de crear contenido en redes sociales tengo harta experiencia tengo cuentas de tiktok que han tenido siete millones de seguidores recientemente abierto dos cuentas que ya tienen casi un millón cada una en tiktok te lo puedo decir con completa seguridad además también tengo un entrenamiento que enseño a las personas a crecer y monetizar sus redes sociales acá debajo de este vídeo te voy a dejar el enlace para que te unas yo no te digo todo esto para presumir de nada que ver te lo digo para que entiendas que la persona que te está hablando acá en este vídeo es una persona que tiene resultados no como muchos que están por ahí que hacen vídeos enseñando a otros a crecer en redes sociales enseñando a otros porque sus vídeos no tienen vistas y ellos no tienen los resultados realmente buenos entonces ahora ya que estás acá quiero invitarte a que te suscribas a mi canal siempre estoy subiendo contenido de emprendimiento de crecer en redes sociales de tecnología que es algo que me apasiona muchísimo así que suscríbete a mi canal activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando vuelva a subir un vídeo a tiktok y lleves ventaja sobre los demás ok así que bueno ahora te quiero contarte eso que estás haciendo que puede ser posiblemente sin querer o por circunstancias que estés viviendo que han afectado tu cuenta y esto en la mayoría de los creadores lo pasa por alto y yo he notado porque he hecho muchas pruebas tanto en mis cuentas que tengo como también de otras personas que les ha ayudado y hemos analizado esto ya bastante rato y es fijo lo que estás haciendo mal es que has disminuido la frecuencia de publicación que es esto te lo voy a explicar un poco más sencillo la frecuencia es la cantidad de veces que publicas no ya sea en un día una semana o en un mes si tú en el día comenzaste a crear contenido y comenzaste a subir tres vídeos diarios todos los días comenzaste a subir tres vídeos diarios pero por circunstancias por motivos por cosas que pasan ya bajaste esa frecuencia y de subir tres vídeos ahora estás subiendo uno o a veces ninguno en tiktok entonces eso lo ve tiktok como una falta de constancia y lo que hace es pues bajarte las visualizaciones como una penalización por eso te voy a dar una recomendación que siempre le hago a mis alumnos y esto lo explico en mi entrenamiento más completo que te voy a dejar el enlace por acá debajo o por acá arriba no sé para que puedas tener acceso a este entrenamiento donde comparto mucho más de todo esto y es que la recomendación que siempre les hago es que sean constante con su frecuencia no es porque esta semana o hoy estoy inspirada estoy inspirada y tengo muchas ideas de contenido voy a subir muchos vídeos y mañana a lo mejor voy a subir menos no la constancia la perseverancia es algo que premia muchísimo en tiktok entonces si tú mantienes esa constancia ya sea de subir tres vídeos todos los días y llueve truenos relampague los subes pues tu cuenta de tiktok siempre va a ir en positivo va a ir bien te va a dar mayor alcance siempre va a estar el algoritmo contento contigo pero si por el contrario no eres constante con la frecuencia de publicación y un día publicas 10 vídeos y el otro día publicas 3 y el otro día publicas 5 y el otro día publicas 1 o no publicas nada eso lo penaliza tiktok y hacen que las visualizaciones de tu cuenta bajen por eso la recomendación no te aloques a ponerte grandes cantidades de vídeos en un día y luego no ser constante es preferible ponerte tres vídeos diarios y ser constante a lo largo del tiempo subiendo tres vídeos todos los días o si vas a subir 6 como es mi caso que pasé tres años subiendo 6 vídeos era llueve truenos relampague subía 6 vídeos diario pero no era porque hay es domingo hay hoy amanecí no con el genio chévere hay no se hoy me dolió la cabeza no voy a subir vídeos no llueve truenos relampague o como sea mi estado de ánimo subía esos 6 vídeos diarios y eso me permitió a mí en dos años tener una cuenta más de 7 millones de seguidores es lo que hoy en día en prácticamente unos meses ya tengo dos cuentas que están casi de alcanzar los el millón de seguidores tengo otras cuentas que ya van casi para el medio millón de seguidores en muy poquito tiempo así así que ya lo sabes no cometas este grave error en tu cuenta porque van a caer tus visualizaciones así que bueno si te ha gustado mi contenido no se te olvide suscribirte a mi canal la verdad que es completamente gratis y te ayudaré un montón con todos mis vídeos y recuerda algo que eres maravilloso eres único eres especial me caes súper bien y los quiero un montón y